¡Ay, no! Carlos, que por fin, que ya la he encontrado. Te encontré mi capote, ya. Es que estaba por ahí dentro y claro, pues como no he buscado, no he encontrado. Y el que no encuentro es porque no mira, y el que no mira es como el que no ve. Entonces pues he pensado que claro, yo te he acusado injustamente. Y la única forma de hacerme perdonar, pues yo creo que sería haciéndote un regalo. ¿Un regalo para mí? Sí, para ti, exactamente. Sí, sí, un regalo, eso me gusta, por ahí va bien, sí, sí. Bueno, un regalo para mi amigo don Carlos. Eso es, eso es, un regalazo. Sí, bueno, un hiperregalo. Sí, sí, un regalegalo para mí, sí, 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 eso me gusta, sí. Y para mí, no, y para mí, no, para mí, no, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. ¡No, no, 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 no! El regalo es para mí, os tiene claro, para mí, para don Carlos. Sí, sí, bueno, pues verás, te estarás preguntando con lógica curiosidad qué regalo es ese. Pues bien, te voy a obsequiar con mis mejores pases de aburino. Vale, ahora me dicen mi regalo. Vamos a ver, Carlos, te acabo de decir que mi regalo para ti son mis mejores pases taurinos. Vale, vale, pero mi regalo, ¿cuál es? Vamos a ver, Carlos, yo, yo te tengo por un hombre inteligente. ¿Sí? Entonces, en nombre de esa inteligencia que tú tienes, pues, habrás comprendido perfectamente que voy a obsequiarte con mis mejores pases taurinos. A ver si me centro. O sea, ¿me estás diciendo que tu regalo es verte a ti con una coalla de playa dando vueltas? No, yo solo tuve a ir mi capote. Pero vamos a ver, pero ¿qué mierda de regalo sueles hacer tú, tío? Que yo no quiero el regalo de ver a un tío gordo con una toalla de baño roja moviéndola de lado a lado. Eso no me gusta, eso no es un buen regalo. Carlos, hombre, el arte no es una mierda. Vamos a ver, yo lo que quiero es el regalazo, el mega regalo. Ese regalo que pones encima de la mesa y la gente cuando pasa y lo ve y dice, joder, Carlos, ¿qué mega regalo? Ese es el regalo que yo quiero para mí y no eso. Hombre, pero el mejor regalo que yo puedo hacerte, dado que yo soy un gran torero, pues es ese. Que me veas, ¿qué trabajo te cuesta, Carlos, por favor? Pues si no lo quieres, el regalo para mí, para mí, no para mí, para mí. Lo pide primero, no, no, primero, 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 primero. El regalo es para mí, ahora sí que lo pido, ese regalo para mí. Sabía que lo ibas a apreciar. Pues va para ti, Carlos, con todo cariño. ¿Verdad? Vamos allá. Gracias, gracias. Bueno, 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 eh... Hazlo otra vez. Sí. Sí, hazlo otra vez que lo vea yo un poco mejor. Sí, sí, sí. Que nos ríamos. Sí, espera. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ahhh! ¡Habla! ¡Ayba, quedá toco el paquete! ¡A tu sitio! ¡Pero, bueno! ¡Uf! ¡Ayba, quedá toco el paquete! ¡Quedá toco el paquete! ¿Y qué está haciendo? Pero, pero, hija, pero... Ayba, ¿y por qué lo huele? ¿Por qué lo huele? Porque le está oliendo el paquete, tío. ¿Qué? ¿Qué haces? Pero, eh, eh, eso no es normal, eh. ¡Ayba! ¡Madre mía! ¡Le está oliendo el paquete! ¡Por favor! ¡Vaya tela! ¡Ya, eh, ya! ¡Ayba! ¡Y se toca! ¡Mira, mira cómo se toca! ¡Ayba! ¡Me lo huele! ¡Me lo huele! ¡Madre mía! Carlos, yo, yo, sin faltarte al debido respeto, considero que lo que no es normal es lo que haces tú conmigo. Que siempre te estás borrando de mí. Siempre. Soy el blanco de todas tus burlas, de todas tus chanzas. Ya está bien, eh, ya está bien. Que tú aquí tendrás mucha categoría, no lo niego. Pero yo... Yo también tengo lo mío. No, yo... Yo soy una persona muy peculiar. ¡Ayba! ¡Te ha insultado! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No me ha insultado! ¡Sí! ¡No! ¡No me ha insultado! ¡Yo lo he oído! ¡No! ¡No me ha insultado! ¡No! ¡Porque peculiar no existe! ¡No! ¡No! ¡No peculiar no existe! ¡Apunta que peculiar no existe! ¡P! 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 ¿P! ¡No! ¡Apunto! ¡P! ¡No, déjalo! ¡Déjalo! ¡No pongas nada! ¡No pongas nada! ¡Que peculiar no existe, tío! ¡No existe peculiar! ¡A ver si te enteras! ¡No! Maestro, 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 se está burlando usted, pero a usted no le está ni caso, porque de mí se burlan todos los días y yo ni caso, ni caso. Es que maestro, yo creo que le están tomando el pelo, pero usted sobre todo, sobre todo, no se ponga nervioso, porque si usted se pone nervioso, entonces yo me pongo nerviosa y la cosa empeora, porque usted está nervioso y yo me pongo muy nerviosa, y si los dos estaban muy nerviosos, pues entonces a mí me puede dar un ataque de ansiedad y entonces no voy a poder continuar conmigo. ¡Ahí va! ¡Otra vez! ¡Vete, puchita, una vez! ¡Vete, puchita! ¡No es imposible! ¡Que me ha tocado todo el paquete! ¡Mira cómo lo huelen! ¡Escúchame, ya, eso es obsesión ya, eh! ¿Y por qué no huele? ¡Ay, no lo sé! Ese pañuelo ya tiene mucho olor de paquetes, eh. ¡Vaya tele! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va la salida! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira cómo le gusta! ¿Y ahora qué? ¡Olorata! ¡Olorata, perdóname, que es que sí! ¡No quería ser grosero! ¡Vamos!